Gracias, buenas tardes, así es, los más de 550 millones de pesos referidos por Alfredo Martínez fueron divididos en montos destinados a proyectos y obras de infraestructura urbana finalizadas y en proceso de ejecución. El Edil aseguró que estas acciones suman más del 90% de las obras que prometió en su campaña. En construcción y reconstrucción de acero y contenidos fueron intervenidos los sectores Villa Faro, Alma Rosa, Los Mina, Cancino Adentro, Margara 1, Villa Liberación, El Almirante. Las reacciones de los heredidores, incluso del propio partido del alcalde, en contra de su alocución no se hicieron esperar. Estos aseguraron que la realidad del municipio dista mucho de su rendición de cuentas. Para mí que yo vine al Ayuntamiento de Santiago o al Ayuntamiento del Distrito, no a Santo Domingo Oeste. En lo que es el asfalto en verdad se está asfaltando, pero eso a través del gobierno central, con un acuerdo que se han hecho con los demás diputados, que el presidente de la República Dominicana, Darío Medina, le prometió de asfaltarnos el municipio de Santo Domingo Oeste. Indicaron que el alcalde obvió los problemas financieros que presenta su gestión. Lamentablemente tenemos presupuesto participativo atrasado de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Lamentablemente el alcalde no abordó el grave problema financiero que aquí hay de una deuda astronómica que supera los 2.000 millones de pesos. Con traída y convenio sin la aprobación del Consejo de Regidores, yo creí que se iba a hablar de eso y no se habló. Los concejales sugirieron al alcalde recorrer el municipio para que se percate personalmente de la realidad que tienen los diferentes sectores de esta demarcación. Esto da la información que tengo retorno con ustedes al set de noticias.